Al quedarse sin argumentos ya comienza básicamente para traer un electorado a través de zancadillas, inventos e insultos. Porque una de las cosas que caracteriza ahora lo que es la... Después de que se solicitó, se pidió que la carrera fuera limpia, que tuviéramos un debate de altura, que los venezolanos merecíamos un debate con propuestas, lo que se ha hecho es básicamente dedicar la mitad de las intervenciones del presidente a insultos que incluso no deberíamos estar escuchando, particularmente los niños, pero se hacen en cualquier horario, eso no importa. El tema fundamental de propositivo que nosotros le hacemos a los venezolanos es básicamente que lo que nosotros vemos en la economía venezolana es un... Sí hay un desajuste, obviamente lo hay. Tenemos un gobierno que efectivamente gasta más de lo que gana. Pero eso no significa que tiene que haber un recorte especialmente en las áreas fundamentales. Lo que tiene es un redireccionamiento del gasto. Si tú tienes un individuo como por ejemplo aquel Mike Tyson que, digamos, gastaba el dinero a borbotones porque era un boxeador que se metía y hacía grandes fiestas y tal, entonces tú dices, no, mira, tú tienes que ajustarte. Lo cual no significa desmejorar tu calidad de vida. Significa que aquellos proyectos en los cuales no estás resacando ningún beneficio deberías abandonarlo en favor de otros que sí lo hacen. Entonces, ¿en Venezuela qué tenemos? Tenemos la luz eléctrica, tenemos grandes fallas en materia de luz eléctrica, tenemos empresas en el suelo, hablábamos hace rato de la infraestructura y tenemos grandes oportunidades que no estamos aprovechando. Y eso sí es un cambio radical con respecto a lo que ha hecho este gobierno. En PDVSA es la única empresa petrolera del OPEP que ha bajado su producción en los últimos 14 años. ¿Usted tiene un entendimiento de cómo se ha manejado el dinero durante el gobierno de Chávez? La única. En términos generales. Te quería hablar primero del tema de las oportunidades, que es aprovechar oportunidades. Precio petrolero de 100 dólares, tiene la reserva más grande del mundo. ¿Qué te dice eso? Produce petróleo. Más bien cae la producción de petróleo. Precios récord de aluminio, hierro, acero. ¿Por qué no están esas empresas ganando dinero? Es el momento de incrementar la producción y ganar dinero. Pero no, esas empresas están quebradas, perdiendo dinero a borbotones y con conflictos laborales enormes. Un gobierno que se dice ser de los trabajadores. Entonces este gobierno actúa bajo la premisa que es mucho más lo que nos divide que lo que nos une. Y nosotros tenemos una premisa contraria. Que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Que este país, ellos creen que lo vamos a mejorar peleándonos entre nosotros. Por facturas del pasado. Aquí estamos hablando de cosas que pasaron en los 70, en los 80, cuando nosotros no teníamos ni responsabilidad de gobierno. Y estábamos en las universidades del país preparándonos para el servicio público. Entonces tenemos un debate básicamente que ellos están peleando con una sombra. Porque nosotros, el gobierno de Capriles en particular, ha sido un gobierno que no ha eliminado misiones. Más bien ha incrementado programas sociales. Se ha dedicado a la educación. No ha construido las escuelas. Ahorita decían candidatos a la burguesía. Cuando es una gobernación que ha construido lo que ha construido en los sectores más populares de Miranda. Educación de primera calidad. O sea, que yo he visto con mis propios ojos. O sea, aquí no vamos a tergiversar un cuento. Este tema de la burguesía. ¿Qué tiene en todo caso de malo? Y diría yo, enfrentando esa acusación. ¿Qué tiene en todo caso de malo que uno venga y que haya tenido oportunidades en la vida? Y que dedique esas oportunidades para hacer el servicio público. Al fin y al cabo, nuestro libertador no fue alguien que nació en unas condiciones privilegiadas y dedicó su vida al servicio público. Y ese es el modelo a seguir para todos los venezolanos. Eso yo no lo veo nada criticable si ese fuese el caso. Pero nosotros tenemos una coalición de gobiernos que representa absolutamente todos los sectores de la vida nacional. Y de distintas tendencias políticas. Y todas con un objetivo fundamental. Que aquellos que no han tenido las oportunidades, aquellos que más obstáculos tienen para progresar, progresen. Ricardo, ayer el presidente hablaba de la privatización de PDVSA, de puertos y también de carreteras.